Bien, ya gracias compañeros, estamos con un nuevo técnico del equipo Real Sociedad, el Américos Catolaro ha venido a este equipo, ¿qué lo trae el profesor acá? La ilusión, la ilusión de poder aportar para hacer algo bueno y para tratar de que, como dice un dicho en México, no hay quinto malo, ojalá esta sea la quinta posibilidad de poder jugar una final y poder ganarla. La quinta sería la quinta final que el equipo busca. Correcto, correcto. ¿Ya habló con el presidente sobre los nuevos refuerzos? Mira, yo tengo que empezar a trabajar mañana, tengo que ver el equipo, a veces hay puntos de vista que son muy cambiantes en el fútbol, tendré que verlo, tendré que ver quién está dispuesto a quedarse, quién quiere quedarse a este proyecto, quién quiere sumar, en lo que te decía hace un rato, con mis dos convicciones, o el convencimiento, o como decimos por ahí otra palabra más fuerte, ojalá, ojalá y se queden los que más puedan porque creo que tiene buen plantel. ¿Qué referencias tiene el fútbol hondureño? Lo que podemos tener muchos en el extranjero, hoy no tiene la difusión que de repente puede tener otro tipo de fútbol, pero bueno, se sabe porque a veces la zona donde pertenece no dan esas posibilidades, pero te decía hace un rato que algo está pasando, porque me parece que Honduras es un país históricamente fuerte en el fútbol centroamericano, y hoy seguramente no está pasando por el momento que debería de pasar, pero por algo debe ser, por algo debe ser que los entrenadores no hacemos las cosas bien, que los directivos no hacen las cosas bien, o que los jugadores no hacen las cosas bien. Hay un montón de factores que hacen el reflejo de lo que realmente es una selección, es donde tenga que estar. Hay equipos fuertes en Honduras, en la sociedad últimamente estaba en las tablas últimas, en los últimos lugares, el compromiso para esa afición que va a estar pendiente del equipo. Sí, claro, uno no quiere pasar por esas situaciones de estar penando en los torneos, uno quiere tratar siempre de estar peleando arriba, de estar peleando con los grandes, de tratar de jugar con los grandes de igual a igual, con las virtudes o con las carencias que uno pueda tener, pero tratar de que el equipo no caiga en una dinámica perdedora, de que no seamos nosotros el alivio de los otros equipos, que seamos competitivos, que seamos en un lugar donde alguien tiene que venir a ganar acá, que le cueste, ¿no? Y finalmente, profesor, muchos técnicos extranjeros llegan a Honduras, actualmente en la Liga Nacional la mayoría son extranjeros argentinos, hay también Pedro Troblos que está en el Olimpia, ¿su criterio entonces para finalizar esta entrevista? Sí, mirá, yo con Pedro he hablado la semana pasada, conozco a él, conozco a su preparador físico y también quiere decir que las propuestas de acá son buenas, pero está en que nosotros también dejemos cosas buenas, porque yo vengo de un fútbol de México donde hay 15 entrenadores extranjeros todos los años y todos los torneos y pasa lo mismo, si tú no dejas cosas buenas es muy difícil que sigan trayendo extranjeros y eso hace que los técnicos locales o del país también traten de avanzar más, de crecer más, de buscar el por qué pasa eso. Yo me formé en México hace 30 años que estoy ahí y a veces también reniego porque vienen muchos técnicos extranjeros, pero ¿será porque nosotros a veces no estamos haciendo algo? Puede ser, puede ser, pero bueno, es parte del fútbol y ojalá y nosotros aportemos y dejemos un legado, que es lo que yo siempre pregono, dejar legados donde voy. Gracias por haber atendido, gracias, éxito. Bien, el técnico del equipo de la sociedad, en sus primeras entrevistas que ha dado para un medio a nivel nacional está el nuevo técnico del equipo que ha llegado, como él dice, a poner en alto el fútbol hondureño, principalmente el fútbol de esta región de Aragón. Gracias, compañeros, vamos con ustedes a los estudios principales.